y me estaba tirando cara para que bajara para casa pero dale mañana te tiro cuando me levantes dale estamos activos ahí está mikey para la entrevista si dale dale que entre mira mikey llegue se fue y llegue que esta pasando todo bien todo bien pero estamos aquí dímelo 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 todo bien todo chico, todo corriendo a la rueda todo bien o sea quiero súper contento trabajando duro pero papi tu sabes Papi estas que en tu casa es un estudio, este es mi estudio lo cual es que mi Ferrari afuera esta frente a la de la casa no hablo con eso no hablo con eso aquí mandamos nosotros hace que mande después de la doña ah no definitivo en casa también pero yo soy yo, pero cuando la doña me llama yo le digo puñetas no voy para allá como siempre, sabes que después tu me llamaste y yo te dije no me llaman muy tarde no no no, maceta con siete perlas papi maceta con siete perlas, como es eso? maceta con siete perlas porque por lo menos cuando mi mujer me llama le digo puñetas no voy para allá y después cuando dices papi pero trae leche, tu quieres leche? agarra a este bicho no no, tu le dices maceta con siete perlas mami, agarras a este bicho, maceta con siete perlas yo nunca había escuchado esas duras la voy a agri... decías eso, maceta con siete perlas maceta con siete perlas pues ya lo se, y tu aprendete esta, cuando la mujer tuya te llame a joder tu le vas a decir puñetas no voy para allá no voy para allá, puñetas no voy para allá y si quieres leche? agarrate este bicho maceta con siete perlas agarrate este bicho y el backstage vine a serio vamos para arriba está puesto para eso el estudio, donde esta? por aqui no no no, por aquí yo pensaba que estaba un poquito chiquito ah este es el baño? el estudio de mi casa es asi si, por eso pensé que era el maestro vamos para arriba vamos para allá yo lo que hice fue que todo afuera para que fuera como si yo me hubiera ido a un estudio porque la vibra del estudio tiene que ser flip fuera de tu casa no puede ser el mismo núcleo familiar no 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 puede ser tiene que ser fuera de tu casa exacto exacto mamá tuya si lo veo es ir con un micrófono en el tocador jay este es tu estudio de on top of the world aqui prendo aqui prendo jay aqui aqui tienes que ver vamos a filmarte vamos a filmarte tambien esta aqui tengo carleron mario mira aqui esta todo el mundo jay esta todo el mundo tengo papi tu tienes un bolígrafo ahi no tengo duro aqui esto esta duro uuuh jay chequeate esto jay jajajajaj ese es el papi y el la compañía presa on top of the world asi es algo entonces aqui aqui vamos a empezar el backstage dale en su barberia en mi barberia en mi estacion de barberia empezó backstage el jay alvarez stage vamos encima mi gente se les quiere mucho activo super contento y agradecido a todo mi publico inscrino suscríbete adiós suscríbete adiós Backstage, Backstage, Backstage. ¿Ustedes querían al dueño del sistema en Backstage? Está bien, no hay problema. Pues oíten. Al dueño del sistema, el presidente Big Yauran, J.J. Alvarez. ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasó a ver a la botella, pichi? Activo, tú sabes. La botella presidencial. Oye, mi hermano, de presidenta a presidente. Eso va así. ¿Qué tiene? Uff. ¿Cómo es usted para quién eres? Uff, me conoce. Activo, mira cómo estamos. Moet. O sea, y la tuya obligado. Tú sabes. Pues que hoy vamos a documentar la verdadera historia del presidente. La verdadera historia. Y eso hay que celebrarle. Y eso hay que celebrarle. La historia de una historia de celebración. Aquí van a escuchar una verdadera historia de la trayectoria del presidente J.J. Alvarez. No, y tú no sabes lo que te voy a preguntar, J.J. No, no sé. Puede ser que... Oye, tú sabes que lo mío es transparente. Yo soy yo donde quiera que me pare, mentira. J.J. Vas a ver paño, pichi, para... Dije, papi. ¿Cómo fue que comenzó tu carrera como artista? ¿Quién fue que te dijo que tú tenías talento? ¿Cuándo fue que tú decidiste cantar? ¿Cómo tú te diste cuenta? No, pero para pasarlo aquí. ¿Qué realmente tú podías ser una estrella? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cómo empezó J. Alvarez? Pues mira, yo desde chamaco, desde bien pequeño, yo siempre rapeaba, vacilaba, siempre me gustaba la música, me gustaba la música, el deporte, siempre estaba entre panas, siempre, siempre era como que la atracción o el lidercito del corrido, casi siempre. Y, guau, siete años, ya jugaba balos sexto, ya rapeaba, ya... ¿A los siete años ya tú rapeabas? A los siete años sí, 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 escribía, estaba bien. Pero estaba más de lleno en el deporte. ¿El balos sexto? Sí, el balos sexto. Como a los doce años, trece años, empiezo a caírme más por la música. Empiezo a conocer par de panas, conozco los estudios, conozco a Rafi Mercenario, conozco a Dee Raymond, que tenía un estudio en Venezuela, de ahí conozco un paro mío que se llama Cano, que le decían ir al Cano. Entonces, pero, entraron en estudio, y ahí conozco a Bebé, a B.V. A B.V. Bebé, B.V. Y de B.V. conozco a Falo, que es la primera persona que me da la oportunidad de salir en un disco, y me ha llamado a otro nombre y todo, o sea, yo era... ¿Dónde, po? Lo mío era más jefa, más rap. El rey de Carolina. Salgo en ese disco. ¿En qué disco fue? Falon Guerra. Falon Guerra. Pero con otro nombre, chamaquito, trece años. ¿Cómo te llamabas? Little Kila. Little Kila. J. Alvar era Little Kila. Es así. Y si buscamos el tema, ¿sale como Little Kila? No, yo creo que no sale ni el nombre, era del disco de Falo, y sale la canción. Ok. Sale la canción. O sea, que le tienes que agradecer mucho a Falo. Claro. Que fue esa primera persona que te dijo. Por eso a Falo tuve que cuando yo iba a los parties en Puerto Rico, en los Casorías, siempre está conmigo. Y la varija de él, la familia de él, somos como familias, ¿me entiendes? ¿Y a qué edad me dijiste que fue eso? Que empezaste a... Trece años. A los trece, ¿por qué tú saliste en el disco de Falo? Claro. Guau, entonces, ¿qué pasó después? Ay, mira, después de ahí, yo hago un dúo con el Panameño, con Caro. Entonces, empezamos a seguir viendo los estudios, buscando la oportunidad. Y bien difícil, brother, se me hacía bien difícil y no había... Si tú no salías en un disco ahí, tú no puedes como ahora piratear la canción. Era muy difícil, era como que muy difícil tú grabarte tú mismo y sacar la música. Entonces, la última, el puntillazo final que yo hice, para, te voy a dejarme en Bouncesto, que por ahora esto no es lo mío. Me gusta, pero voy a dedicarme más a lo que estoy matando, que a conseguir una beca o terminar mis estudios. Entonces, vamos a casa por un Breaker. Que, Felito, tiene un estudio... Charlie Felito. Felito tiene un estudio en... En Vías de Loíza. Ok. Entonces, nosotros... Caminamos, porque la voz nos dejó yo no sé ni dónde. Y caminamos, creo, como 45 minutos o una hora. Caminando para el estudio del... Cuando llegamos, le estaba grabando otra gente. Entonces, se tardaron. Nosotros tardamos como tres horas esperando afuera. Y desde ese día he dicho, no, muchachos... No estoy para esto. No era que no estaba para eso. No estaba para ir para los estudios. Exacto. Seguí escribiendo y practicando, pero, muchachos, para los estudios hasta que... Hasta que no pasó más nada. Trece años, bum, 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 bum. Me voy para Estados Unidos. Me dieron una beca en Estados Unidos. De repente, vieron para Puerto Rico. Y me fui por otro lado. Me fui por otro lado. Empecé a ir a las discotecas. Me jaló mucho ese ambiente. Me gustaba demasiado la discoteca, la música. Y me junté con gente que a lo mejor no tenía que juntarme. Tenía más conexiones como bien fácil para buscarme el peso. Y creyendo que no me iba a pasar nada. Porque como estaba tan fácil la vida de cómo lo hacía. Pues pensaba que no me iba a pasar nada. Caigo preso. Y cuando caigo preso, estoy un par de meses en la prisión. Me encuentro con un panamí que se llama Omilailla. Omilailla. Es de Villa España. Entonces me encuentro con Omilailla. Omilailla le gusta cantar. Es de Villa España. El negro, todo el mundo. Bum, 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 bum. Él dice, mara, papi, cuando salgamos, vamos a cantar. O sea, que dentro de la cárcel tú seguiste. No, no, no. Yo no quería. Yo le decía, Acho, tú eres loco. Tú eres loco, papi. Eso ni por más chavo que tú tengas. O sea, si tú no tienes padrino en un estudio, tú no vas a ir a ningún lado. Y el macho él estuvo ahí hasta que me convenció. Y yo empecé a escribir. Empezamos a montar. Empezamos como a buscar sonido. Ah, espérate. Yo le dije, yo no voy a cantar. Vamos a escribirle. A otra gente. Y yo, yo soy para el Randy, le dije. Lo conozco. Vamos a escribirle yo, el Randy. De ahí, qué sé yo, pasa yo, Mileno. O fulano, porque yo siempre he escrito coros entonados. Ok. Aunque a mí no me gustaba. Pero te lo imaginabas a estar cantando ese. A mí me gustaba ser el del dúo, ser el del verso. ¿Me entiendes? El del chanteo. Y por el piquete que supe también está yo soy calle, porque yo me quedo calle. Y uno bonito, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, yo siempre hacía los coros. Y ya me era, vio, el Randy. De repente, cuando yo salgo, el primo mío estaba bien conectado con Looney, con Nelson, con Noti. ¿Por qué? ¿Qué él hacía? Tenía una barbería. Ah. Y hacían trenza en la barbería. Charlie Trenza. Ok. Hacían trenza en la barbería. Y entonces, ellos bien conectados con todos los artistas. Y el primo mío me dice que el par descanse. Que la compañía yo la conté por él, porque íbamos a empezar a firmar artistas. Ok. Porque esto es por devolver. Y entonces, ¿cómo te explico? Él me dice, mira, conozco a Nelson, conozco a Looney. Me llevan donde Looney. Y Looney me empieza a dar la oportunidad de grabar. Cuando salgo de pase, bravo, bueno, acate malo. Porque el primo tuyo te conectó con Looney. Me conectó con Looney. Y me dijo, ya, el chomaquito tiene un flow, pero no me voy yo cantar. Ok. El chomaquito tiene apariencia. Entonces me va a grabar. Entonces él tiene un dúo ahí, un corillo, R11. Y me quiere meter como ese corillo. Ay, pero recuerda. Quería que fueran tres, que yo fuera, pam, pam, pam. Y él estaba buscando por la vuelta con mi hijo. A ver por dónde me metía. Porque él decía que yo tenía algo, pero no sabía que era. Porque mucha gente le decía, yo soy un loco. Ese hombre, pero bueno, que ese hombre no va para ningún lado. De ahí ya tengo par de demos, par de canciones grabadas. Yo las escuchaba y decía, a veces hacía lo del coro, porque supuestamente yo estaba escribiendo para indios, que era el del corito. Y yo escribía, hacía el tema completo. Para que el chomaquito supuestamente hiciera el coro. Repartía las partes allá. Pero no, me quedé con las canciones solo, porque me fui del uno. Entonces conocí a Nelson. Y ahora es don Nelson. ¿Quién te llevó don Nelson? El peinóneo también. Ok. El primero me llamó don Nelson. Y entonces Nelson me dice, bueno, tiene un demo. Ahora no tengo demo, lo tengo en casa. Pero yo te puedo encantar un corte. Porque ya yo quería ir al grano. Yo quería que me... Porque yo quiero trabajar. Yo le decía, papi, yo quiero trabajar. Yo estoy en probatoria. Y yo necesito trabajar. Pa, 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 pa. El hombre me dice, dale, mete mano. La pichadera es Nelson. Que a veces uno no sabe si te está escuchando, pero él te está escuchando. Lo he aprendido con el tiempo. Claro. Él te está mirando para otro lado, pero él te está escuchando. Aunque esté bregando con el celular, él te está escuchando. Si le interesa, te contesta. Si no le interesa, pues te dice más adelante. A lo mejor te puede contestar lo que. Exacto. Entonces él me dice, ha dicho, mira, dale, papi, estás filmado. Filmado ahí mismo de boca. Me dijo, no, papi, estás con nosotros, Flow Music. Y yo, bueno, en verdad. Oye, cuente con eso. Traeme los demos para escuchar a ver qué es lo que tú tienes. Para ver por... ¿Dónde podemos arrancar? Y yo le digo, mira, me tengo que ir para la prisión otra vez. Porque yo estoy entrando y saliendo. Porque estoy saliendo de pase. Y entonces, cuando yo salgo, le llevo un demo. Papi, yo, pa' encima, dale, dale. Ahí en los pases me conectaron con a veces yo salía y no habían productores. Y estaba Marioso, que era el que mezclaba. Marioso, Marioso. ¿Me entiendes? Que era de Flow Music. Sí. Entonces me ponen con Marioso. Marioso hace unas pistitas ahí. A veces en eso me daba pistas. Yo grababa. Boom, 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 boom. Salgo de la prisión. ¡Fap! Salgo de la prisión. Ya ahí conocí a Helio. Helio me presenta a Montana. Helio me dice... Yo pego enseña de las canciones a Helio. Y Helio me dice, muchachos, si tú puedes cantarla tú. Y yo, pero, ¿tú crees? Ah, pues, y el de la voz eres tú. Tú no eres el del chanteo. Sácate eso de la cabeza. Tú eres el de la voz. ¿Y cómo tú recibiste esa noticia? No puede ser, porque yo siempre he escrito para las personas que el de la voz. No, porque tú sabes que el de la voz tiene que ser un canguaycito. Exacto, exacto. Yo siempre decía, ya hablo con el de la voz. Yo me visualizaba más como un buisín, un caquín, del dúo. Exacto, exacto. Entonces me dice, papi, usted es un artista solista y usted ese canteo poco a poco lo va a tener que ir sacando y la canción completa va a ser cantada. Y yo, mira, y ahí empezamos a grabar, empezamos a grabar. ¿Cuál fue ese primer tema cuando comenzaste a grabar en tonajito, como eso, como que guay? Tú no has pensado, ¿qué sería de ti aquí a mi lado? No, no, qué raro. Papi Nelson escuchó ese tema. Y by the way, que ese fue el primer tema que son los radios. Seis, lo hicimos en reggaetón, lo grabamos en R&B primero, en R&B, después Nelson lo cogió y lo hizo en reggaetón, lo metió en la emisora, y ahí Nelson bien motivado, pam, 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 pero seguíamos sacando música, 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 y ahí conozco a Montana, que Elio me lo presenta. No, esto es Montana, y, pam, nos hicimos pana, ya Elio estaba como que medio frustrado de la música, no por mí, sino porque no se le estaban dando las cosas como le habían dicho a él. Claro, claro. ¿Me entiendes? Y él se mudó de Plaza Escorial, pam, llegó otra vez, y ahí yo no tenía con quién grabar, le empecé a grabar con un pana en vega baja que se llama el Kichín, que era rap. Kichín. Y tú como que no querías volver a tu esencia de nuevo. Y era rap, el pana, tuve que empezar a grabar rap otra vez, rap, entonces Montana, conozco a Montana, y empezamos, ahí me fui full, 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 todo con Montana, full todos los temas, todos los temas que salieron eran de Montana. ¿Con Montana de producer? Montana de producer, cada siete días había un tema de L.A. Álvarez y era Montana, pum, salían los temas, pam, yo llamaba al que me pirateaba la música, que era aquel, y le decía, América, no, va, pero no te desesperes, sigue zumbando, y yo grabando y zumbando, grabando y zumbando. Y hacía party también en Puerto Rico, en un par de sitios, con los temitas que ya tenía grabaditos, con los temitas que sí que los ve, tú estás rap, tal, 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 porque todavía no tenía dirección musical, no sabía cuál era el, tú tenías a Gelo ayudándote. No sabía nada de lo que yo había sacado. Ok, tú tenías a Gelo ayudándote, ya tenías tu productor, después te fuiste con Montana, estabas como calmando el muñeco, pero no tenías una dirección. Sin querer, sin querer, sin querer, es mi equipo de trabajo actual, exacto, Gelo es el mismo, Montana, Helio, todo es mi equipo de trabajo, el mismo, desde el primer día. Pero, ¿de dónde tú sacabas el dinero? ¿Cómo tú goceabas? Porque tú no trabajabas, es como cuando el marcaba, no te cobraba. No, ni el estudio no me lo cobraba, Nelson no me cobraba el estudio, Helio no me cobraba las pistas, Montana no me cobraba las pistas, estaba no todo el mundo buscando el progreso. Todo el mundo estaba en las mismas. Todo el mundo estaba en las mismas que yo, y consejo a los artistas, no te vaya a querer trabajar, que si tú eres nuevo y quieres trabajar con musicólogos y mene, búscate a uno que esté en las mismas que tú, que quieres echar para adelante porque musicólogos y mene necesitan dinero, pues va a haber alguno que esté pegado, exacto, ya pasaron esa etapa también. Montana y Helio, ya ven lo mismo, ya tienes que soltar, busca a uno que esté empezando. Pero, yo creo que hay una parte de la historia cuando tú comenzaste que no me han mencionado, y yo esto también quiero que tú lo menciones, que es que tú vendiste ropa en un momento dado. Claro, cuando yo salí, cuando yo salí de la prisión, mi trabajo fue con mi tía, en el almacén que ya tenía productos de pelo y todo eso, porque mi tía es beautician, y mi primo era barbero, y yo soy una familia de estilistas, entonces el primo mío me da trabajo en la barbería, y entonces yo pongo la ropa, y yo pongo un par de pesos ahí, y empecé a comprar el tenis, empecé a comprar el boitín, empecé a comprar ropita, lo que se estaba moviendo por ahí, así me busca el peso, y grababa. Eso fue antes de toda la vuelta que estamos hablando ahora. No, ahí mismo, mientras grababa y trabajaba también, yo trabajaba por el día y por la noche me iba para el estudio, todos los días, todos los días, todos los días, trabajando todos los días, dos y tres temas. Entonces, ¿cuándo fue ese momento que todo cambió y tú decidiste irte para Colombia, o irte para qué plaza, cómo fue esa vuelta? Lo que yo me decidí ir, fue el que, Canito, va de Montana, tiene un party por allá con Tego, y él le dice, ¿Por qué él hablaba con Tego? Canito no, él conseguía como que party, Canito, Canito, Guaylayo. Ok, ok, ok. Él conseguía party, y entonces nos dice, man, este, tengo la oportunidad de meterte, hay 500 pesos, y un pasaje, yo le dije, coño, pero, y el DJ, ni nadie, no sé. Entonces, Montana se monta de DJ, de todo, era el rumani, el mani, y todo, tenía que ser todo. Entonces, de ahí vamos para Colombia, y cuando vamos para Colombia, yo soy una persona de pueblo, brother. Yo no sabía, yo no sé el peliculeo, ese era el artista, que si supuestamente entra, sale, te va, oye, yo canté, y me ocupo el público. Yo canto, cuatro temitas, y me bajo, ¿verdad Tego? A ver, el próximo que iba, que era Tego. Era Tego, mi artista, mi artista favorito. Wow, wow. Tejo Calderón. Ajá. Y me imagino que hiciste. Y al parecer, eso como que me conectó en la fanaticada. Yo tenía un movimiento para darle música, entonces de ahí, me pegan a llamarle Colombia. De 500 subimos a Pan, a tanto, de tanto a tanto, hasta que de repente ya teníamos un monstruo que yo no sabía. Porque, supuestamente, digo, supuestamente no, ya, yo sé. Bueno, en ese momento, yo era el más pegado, según la gente. ¿En Medellín? No, no, en Colombia completo. Colombia completo, la música que más sonaba de reggaetón era Yel Alvarez. Pero yo estoy ajeno a eso. Acá. No, 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 allá también. Y allá y aquí, pero nadie va a donde el artista pegado a decir, estás pegado. Exacto, exacto. ¿Entiendes? Van a decirte, un diablo, estás bien apagado. Ahí sí te lo dicen. Exacto, ahí te lo dicen, es verdad. Ahí sí te lo dicen. Entonces, está la música sonando, está la música sonando. Yel Alvarez, supuestamente el más duro, fu, 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 fu. Y, al fin, no pararon, se convirtió en un monstruo Yel Alvarez. ¿Cómo te diste cuenta que tenía? ¿Cómo fue? ¿Cómo tú supiste que tenía ese monstruo en tus manos? Wow. Action Berlin, en verdad, te voy a dar claro. Yo nunca me... Yo nunca me di cuenta de la magnitud de lo que era Yel Alvarez. Siempre he querido más. No, más. Pero no me he conformado con... ¿Cómo te explico? Con lo que tengo. Siempre he dicho, espérate, no me puedo dormir porque tengo que... Mis hijos tienen que comer, tengo que comer. ¿Entiendes? Este es mi trabajo. Tú no trabajas un momento... Cuando tú vas a estudiar 10 años de abogado o lo que vas a estudiar, tú no te echas para atrás. Claro, voy a trabajar más nada. Tienes que trabajar todos los días, defender a alguien, hacer algo. Esa es mi mentalidad. Esté o no esté pegado, como dice la gente, que yo no creo en eso. De que estás pegado o no estás pegado, que si eres el número uno o no eres el número uno. Como yo creo en trabajar. ¿Entiendes? Y eso es lo que ha hecho Yel Alvarez durante estos 8 años de carrera. Desde el 2009 hasta el 2017. Y estamos aquí. El hombre nunca se ha ido. Tengo mi compañía. Tengo un artista. Todavía no podemos ir a eso, Yel Alvarez. Escúchate. Porque estos detalles son bien sumamente importantes. Espera, espera, Yel Alvarez. Espera, antes que vayas a esa historia, que yo sé que es una historia de esas tuyas. Espera, ¿por qué tú estás sentado en una barbería? ¿Y qué tiene que ver la barbería en tu vida? Yo digo que la barbería es todo. Y ahí salió mucha inspiración. Ese era el ambiente, la probatoria media la hice ahí, completa en la barbería de mi primo. Entonces el social iba ahí a visitarme. A la barbería. Ahí estaba el meneo. Yo tenía un equipo de música, y ponía a los pistas, ahí escribía con el primo. A veces los lunas, los martes y los miércoles son días muertos. Y ahí nosotros aprovechamos para escribir. Y papi, cuando se forman los bochinches, ¿quiénes son los que están pegados? ¿Quiénes no? Ahí es el verdadero foco, papi, en la barbería. Y respeto a todos los barberos a nivel mundial. Donde quiera que yo voy, todas mis casas, hay una parcería. Por eso la esencia siempre la han mantenido en tu casa. De ahí vengo de la barbería. Y yo creo que cuando tú pasas para el estudio, ves ese asiento y tú dices... Y oye, que yo no recorto. Pero siempre la mantiene así cada vez. No recorto, me gusta así cararme todo el tiempo. Y lo que tenía todo lo que tenía que ver con ropa en la barbería era mío. Ahora sí, ahora sí podemos ir a donde nos quedamos. Que me estabas contando que... No puedo ir todavía a los artistas. La vuelta en Colombia. ¿Cómo fue que tú fuiste ese primer masivo que te hiciste? ¿Cómo fue eso? Fue en la discoteca Palmaína. Pero para llegar ahí fue un odisea brava. Para llegar ahí cuando ganito con la vuelta, pam, pam. Parece que los pasaron, compraron stand-by. Ok, ok. O no los compraron, los compraron ahí mismo. Él parece que hay que tratar de convencer ayer. Lo largo, corto es. Que papi, que íbamos al counter. Ah, no, usted no tiene... ¿Alvarez y Alberto Lozana? Nada. Bueno, bueno, bueno. No, bueno, bueno. ¡Mira, monstruo! ¡El vuelo! No hay. Estamos aquí. Damos un break. Estamos en eso. A las seis se montan. Dale. Ah, pues dale, vamos a esperar aquí. Boom. Pasaron un par de... Eso pasó como dos o tres veces. Nos dan un vuelo con una escala que tenemos que esperar. Nosotros dormimos en Miami. En Miami, pero en un cuartito con una señora que limpia. No teníamos un chavo para el hotel. Pa' colmo tampoco. Pa' poder quedar. Tú sabes que ahora mismo tú llegas y si te quedas en Miami, boom, sales y te queda un hotel. Nosotros no teníamos nada. No teníamos agres de crédito. No teníamos chavos. Estaban en cero. Queríamos ir pa' Colombia a buscar los 500 pesos de esos, ¿verdad? Que no nos los dieron tampoco pa' colmo. No nos los dieron. ¡Qué arraigua! Oye, cuando entonces logramos llegar a Colombia, oye, nos quedamos en el cuartito puro, nos montamos y vamos a Colombia pa' con los CD. Yo siempre, yo siempre tengo unos CD, siempre lo firmaba yo, el número de teléfono. Ahí en mi CD, tan, 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 lo resaltimos por allá. Me dan la oportunidad pa' cantar. Cantó, estaba ese día, Dave Balvin, Pipe Bueno y Tego, no me olvido. Es como si fuera hoy, ahora mismo, como si hubiese sido ayer. Yo canto, me bajo, veo el conciente, veo el pleno. Y el público conmigo tenía un colito como de 15 personas. Faja fuego conmigo, Jey Álvarez. Jey Álvarez Matejito se llama el chomaquito que todavía está con nosotros, que era el que corría lo que era Jey Álvarez en Medellín. Era el que promocionaba mi música por allá. Entonces de ahí, conocemos a... Conocemos de ahí a quien fue que conocimos. Elio se une otra vez, ¿verdad? Sí, pero antes fue lo de... Barrio Colombia y todo eso, ¿verdad? Lo de Guambea y esa gente, lo de Wolfine. Ahí mismo fue que conocimos ese corillo. Ah, Wolfine. Ahí conocimos a Wolfine. De Wolfine nos compran como ocho fechitas, ¿verdad? Ocho fechas de cantar. Si no tenemos booking, ahí es que traemos a Perri. ¡Para que acá, que está pasando algo en Colombia, necesito que... Necesitamos un booking porque Tontana no podía cuadrarlo a él, porque ya se nos iba de las manos porque ya era un par de pesos. Exacto, exacto. Necesitábamos cuenta, nosotros tampoco, que no tenía cuenta de banco ni nada. ¿Y cuántos temas tenías pegados para hacer esos parísitos que te llamaban de ocho, verdad? Sí, estaba Dos Cachá. Dos Cachá, deja. Deja y había salido junto al amanecer. Había salido. Que esa era, yo creo que... Dicen, nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se podrán encontrar. Sale ese tema, nosotros nos vamos a hacer ocho fechas, ¿verdad? De ocho fechas, esas ocho fechas parieron, yo creo que yo hice más de trescientas fechas en Colombia. Y la gente pensaba que yo viví en Colombia, pero era que iba todos los fines de semana para allá. ¿Todos los fines de semana llegué sin falta? ¡Bum! En Colombia. Fines de semana y me quedaba también. Yo tenía que estar dos semanas y viraba porque no podía estar más de quince días fuera del país. Ah, ok, sí, pues a pronto. Viraba, pero cuando tenía que volver, tenía que firmar y volver, ¡pum! Y me quedaba en Colombia, haciendo party, quinceañero, pueblo, una cosa, 2010, 2011, 2012, de ahí, brincamos para Chile. ¿Verdad? Porque me imagino que la música rebotó, de Colombia ya se estaba escuchando. Colombia rebotó para Chile, rebotó para Argentina, Panamá bien duro, rebotó para Europa, que todavía esos son los pueblos, los países más duros. ¡Ah! México, RD también empezamos a ir, pero que, ¿cómo te explico? Yo vine a Puerto Rico a descansar y a grabar. ¿Tú me recogías para descansar? Y a grabar, ¡bum, bum! a hacer música. O sea, yo siempre grababa, nunca paraba de grabar y nunca paro de grabar todavía. Tú, ahora mismo, yo te puedo enseñar más de ciento cincuenta temas. Entre coros, entre temas a mitad, entre temas terminados. Yo te tengo ciento cincuenta, de ciento cincuenta para arriba con sextos ahora mismo. Que si tú me dices, vamos a hacer un disco, yo te lo hago en tres días y tú tengo un disco. Que lo que nos tengo que hacer es mezclar y escuchar lo más duro y sacamos. ¿Me entiendes? Eso ha sido J. Álvarez. Lo que lo tiene J. Álvarez aquí es la disciplina que siempre ha tenido en el estudio. Y es lo que muchos no entienden. Por eso a veces no hay un paso en otro nivel, pues no tienen disciplina. Sí, sí, la disciplina es bien importante. La disciplina y las ganas de crecer, brother, y las ganas de no volver a caler lo mismo. Están pelados, brother, están jodidos. Ir a esperar a un estudio. ¿Sabes lo que te digas? Sí, claro. Una vez yo le he pedido doscientos pesos prestados para bajar el carro a un pano mío. Saludos pano mío, tú sabes quién tú eres. Te quiero mucho. Pero no te voy a quemar aquí. Si es parte de la historia, es parte de la historia. No, no, pero, 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 y me dijo, no vengo. Desde ese día, yo dije, no puedo, no puedo con esto. Vamos, pues encima. Pero yo nunca me dieron un bofetón y yo me puse triste. Ahí me daban un bofetón y yo me paraba y yo vengo por encima. Vamos por encima. ¿No o qué? ¿Qué tal canción no funciona? Pues damos un break y viene la otra. Ah, tampoco. Viene la otra. Tengo ciento cincuenta más. Ah, eso tampoco. Viene la otra. Y vamos por encima todo el tiempo, todo el tiempo. Yo vengo por encima. Yo el neutro y ese freno y esa jodienda en el carro mío no existen. No existen. No existen. Y sé que la reversa, lo que hago es que doy la vuelta y vamos de frente. Pero no existe la reversa. No, yo no. De Colombia rebotas a Chile, ya empiezas a organizar tu compañía. Ya no eran las... Ya tengo a Perre. Ya no existía esa organización que existía antes. Ya fue organizando que Perre me josea. Los shows me lo organizan. No, no, ya no. Perre no joseaba. A Perre lo llamaba. Ya no tenía que josear. El teléfono... Organizaba el sistema. Perre no tenía que decir, mira, tengo ahí hay árboles. No, no, no. Era para comer el teléfono para cerrar los contratos. Era una cosa, papi, que eso era, pum, eso fue una bendición. Creo que tú fuiste a Chile, hiciste una vuelta como de treinta y dos fechas, llegaste a Puerto Rico como con cuatro millones de dólares. Bueno, fueron como... En ese tiempo yo no... Fueron como treinta y dos mil dólares. Ahora, ahora que yo... Era una vuelta a Chile. No, en Chile no, yo... Vamos a morir de números, sí, sí. Empezando, nosotros hicimos... Nos compraron treinta fechas. Ahí está. Cinco mil o siete mil dólares. ¿En dónde? En Chile. En Chile. Discoteca. Discoteca. Y nosotros cogimos los chavitos. ¿Qué? Pero espérate, si mi suma no falla, treinta fechas a cinco mil. ¿En dos semanas? En dos semanas, treinta fechas a cinco mil. ¿Cómo como cien típicos de siete centímetros? Claro, claro. Era cien típicos de mil pesos, claro. Cien típicos de mil pesos, claro. No, para ti no, para. Era una fecha. Cualquier persona, todavía en 2017, cien típicos de dos semanas son buenos. Genio, qué abogado. Por eso, para cualquier persona. Oye, un abogado va a ganarse veinte mil dólares, quince mil dólares. Tiene que estudiarlo. Y coger un par de casas. ¿Qué? Y pasar malos ratos y coraje en la corte. Madre mía, nosotros muchachos, no, papi, la música es una bendición. Por eso es que yo tengo prohibido frontear. Frontear de que tengo el show, frontear de que tengo esto. Bueno, pues prohibido. Exacto. Porque esto es una oportunidad que nos está dando Dios y el público. Exacto. Que nos están dejando entrar a sus países a cantar una música que no es ni de ellos. ¿Sabes lo que te digo? Que la adoptaron. Ey, venga para acá, dale, papi. Este, venga para acá que usted va a estar aquí bien. Exacto. Y toma, chavo, para que te vayas para tu casa también. Y te pago el pasaje. Y te pago el todo. Ah, y a los que van con ti yo le damos dieta. Exacto. ¿Sabes lo que te digo? Exacto. Por eso es que nosotros... Eso definitivamente es una bendición. Nosotros estamos bendecidos. Esa es la palabra, no hay otra palabra que... Esa es una bendición. Yo creo que no hay ningún... Oye, la cultura del rapero es... La fronteagera, claro, claro. Es parte de... Normal, normal. Yo sé que es normal, pero... Por lo menos de mi parte... Hay mucho agradecimiento con la vida y pasa. Dios lo agradecido 100%. ¿Cómo entonces empezó el Yey Álvarez? Que la gente ya empezaron a desmayarse, a llorar. Era como un ídolo para la gente. ¿Cuánto empezó Yey? Es, es, es. Es que eso se ha quedado en un tacto. Donde quiera que yo llego, la emoción es como el primer día. ¿Qué tú sentiste cuando empezó esa vuelta de que la gente... Que tú decías, pero es que no puede ser. Se hace, hace par de meses atrás. El año pasado yo estaba preso. El año pasado yo estaba voceando. Yo estaba vendiendo ropa. Y ahora mismo hay una fanatica de ahí llorando por mí. ¿Cuándo fue? ¿Qué tú sentiste en ese momento? Guau. A mí que Dios, que Dios me había dado la oportunidad de que hicieras de irnos por el camino del bien. Y criar a mi familia fuera de violencia. De verse. De, ¿me entiendes? De que, de manera, le pasó a Pulano, le pasó a... Allí luego le pasó esto, le pasó a lo otro, ¿me entiendes? Fue... Fue algo que... Se soñó. No a la capacidad de lo que está pasando, ni de lo que pasó en ese momento que tú dices que se desmayó la muchacha. Pero siempre el norte fue ganar. Siempre el norte fue ganar, ¿me entiendes? Ganar. Vamos encima porque estamos... Vamos bien. Estamos trabajando. El que trabaja va a estar bien. ¿Me entiendes? ¿Y cuál ha sido esa receta que tal vez J. Álvarez descifró, que tal vez no todos los artistas han podido descifrar para mantenerse desde el 2000, ¿qué fue que empezaste? Nueve. Nueve. Hasta el 2017 siendo un artista top. Yo pienso que es mi forma de ser, brother. Y lo que me pasó en mi vida hasta ahora, lo que me pasó en la prisión, el baloncesto, cuando Carcaño me decía, yey, esto, esto, haz lo otro, yo no lo hacía. Y ahora estoy aprovechando el máximo esta oportunidad. Y por eso es que tú ves que... Estamos ahí siempre. No desaprovechas ni una sola oportunidad. En los primeros 10, tú te vas a cualquier playlist, o digo, a cualquier ranking de cualquier país, y va a estar J. Álvarez. Y por eso tú crees que por eso tú le ayudas a muchos artistas nuevos. Por darte un ejemplo que te voy a poner. Si mi memoria no falla, cuando Anonymous y Brian Mayer se estaban comenzando, tú hiciste un tema... No, Anonymous solo. Eso es mucho más para atrás. Más para atrás. Mucho más para atrás. Yo he grabado más de 10 temas. Mucho más para atrás. Pero hace poco, cuando yo comenzaba, cuando Ray Mayer comenzó, tú hiciste un tema con él. Claro, bebiendo y fumando. Vamos a hablar también, bebiendo y fumando. 17 millones en el décimo de ver. Casi nada. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. También tenemos que hablar del tema con Ozuna. El tema con Anuel. El tema con Anuel AA. Ahora... El junto de Almighty y Bad Bunny. Que yo creo que... Antes de que Bad Bunny estuviera... Como está ahora. Y creo que Almighty también. Yo creo que Jay Alvarez fue el primer artista que unió en un tema. A Bad Bunny y a All Might. Porque después de eso, Jay Kille los unió, pero ya había salido Hater Shoe Mix. Yo pienso que yo soy... Yo soy también una buena persona. Yo no me molesto si hacen cosas que ya había hecho. Exacto. Yo pienso que yo soy una persona que... No te voy a frontear. Pero si tú me sigues, va a estar bien. Si tú haces lo que yo hago, tú vas a estar bien. Y si tú sabes que están haciendo lo que tú estás... Que lo que tú vas a hacer... Va a estar bien. Y te sientes bien. Tú el que copio mi flow, tú el que copio mi forma de trabajar, va a estar bien. ¿Me entiendes? Porque yo hago cosas bien. ¿Me entiendes? Yo no hago... Oye, hemos fallado. Hemos cometido errores. Y a veces se nos ha puesto la vuelta para encajarnos en la bola. ¿Me entiendes? Porque uno se fea y no se cae. Claro. La cuestión es levantarte y seguir. Y no pasa nada. Y con el hombro caído, pero nadie sabe. Hablando de eso, ¿cómo tú te has logrado levantar de las múltiples caídas que los artistas tienen en su carrera? No tan solo, Jay. Todos los artistas, artistas que no se caigan una vez y se levanten, pues realmente no, artistas. ¿Cómo tú te has logrado levantar de a veces de estos días pésimos, de estas malas jugadas, de estas malas decisiones? ¿Cómo tú has logrado levantarte, Jay? A mí me has salvado. No todo el mundo ha abodido, pues, pero si acaso. No todo el mundo se levanta. Yo te digo, que mi mamá siempre me dijo, guarda que cuando tú cometes un error y tienes un par de pesos, la gente se puede olvidar de ti, pero después que tú tengas para comer y para volver a levantarte, imagínate que tú te caigas y tú sin nada. No te has esperado, que tú no puedas hacer un video, que tú no puedas mover una plataforma, que tú no tengas un movimiento fiel, ¿me entiendes? Es muy difícil poder levantarse. Yo me he levantado por mi disciplina y por mi movimiento, que es demasiado fiel, demasiado, demasiado, un movimiento intacto. Yo tengo fanáticos desde el 2009. Y todavía están ahí. Conmigo, conmigo fiel. Y el que se une nuevo, mata por un movimiento albarista. Y by the way, hay muchos fanáticos nuevos que te comenzaron a seguir y piensan que no conocen la historia. Oye, que yo soy de la pregunta. O que yo soy de Rico Suave. Que eres de Rico Suave y de la boquita. Porque todavía mantienen una esencia de un artista nuevo. Y las jugadas tuyas son de un artista nuevo. Que eso es bueno también. Son poco los artistas y puedo mencionarlo aquí. Daddy Yankee es uno que ha trascendido todas las generaciones. Jay Álvarez es uno que siempre va a lucir como un artista nuevo. Claro, claro. Que eso es magia. Y los productores que yo tengo. Ayuda mucho también. Los productores que yo tengo tienen un estilo que se une conmigo y es un estilo único. ¿Me entiendes? Hay un solo montana. Hay un solo montana. Tú puedes poner a Coscu con montana y tú sabes que montana es el ritmo. Exacto. ¿Sabes lo que te digo? A veces eso suena a montana. Ajá. ¿Me entiendes? Que yo tengo productores que tienen una esencia. Que han fortalecido tu... Que cuando eso sale la gente sabe que van a matar. Ahora mismo montana acaba de sacar un dulce para las bebidas. Para mí es el mejor reggaeton que está ahora mismo. Y no es porque sea montana. Exacto. Oye, porque yo te soy real. Claro, claro. No es porque sea montana. Claro, es. Ahora mismo, con todo el respeto, con multinacional y cuarenta disqueras detrás, ¿hay reggaeton el número uno? Sí, claro. Pero para mí el tema comercial de lo que está pasando ahora en la radio es Elio Feliciano. Esa boquita. Esa boquita. Sí, para mí. Esa boquita, mi mamá. Esa boquita también, por si acaso. Feliciano, es la estoración. Para mí el tema más completo que se oiga duro, duro en la radio es esa boquita. Esa boquita. Y oye, no es porque sea mí. Claro. Es por la calidad. ¿Entiendes? Yo sí te puedo decir que cuando estaba rico, suave, el tema más duro, para mí era obsesionado. Obsesionado y estuvo duro. Pero es duro. Es duro. ¿Sabes lo que te digo? Farruko. Ese tema no había para nadie. Y tú lanzaste uno hace poco que yo te lo dije. Ese tema me encanta y mi carro, siempre que yo iba guiando con el carro, yo te enviaba voice note. ¿Cuál era? ¿Rico suave o no fue? No. Es un poquito más para atrás de rico suave. Obsesion. Fatal. Claro. Es orbi rober. Baby. Orbi rober. Eso es una parte más que siempre le ha gustado a mi fanático, que es falda roja, este, ponte pa' mí, quiero experimentar, voy con tu de party. Que es un área que es un poquito más sucia de Yey Álvarez. Exacto. Que a los fanáticos. Pero con la esencia de Yey Álvarez. Que casi siempre yo la trabajo, casi siempre yo hago un temita de perreo. Mi boquita ahí. Mi boquita es junto al amanecer. Pero eso es más comercial. Claro, eso es la pregunta, eso es la temperatura, esos son temas que me entiendes, que tuve todos los cuadros míos, esos son de los temas comerciales, se acabó el amor, ¿me entiendes? Esos temas radiales que entran a todas las emisiones y gracias a Dios por el don y por darnos la oportunidad de poder interpretarles ese tipo de cosas. ¿Qué tú sentiste la primera vez que ganaste un premio?